Hola chicos, hoy vamos a hacer una trampa, una trampa para tapar cualquier cosa Bien, lo que vamos a hacer es poner esto aquí, por ejemplo pueden poner huevo de vaca o algo así Lo alimentamos a la vaca, acá, y esto lo alimentamos a la vaca Y lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer acá, es abrir, y luego se... Listo, ya te puse una vaca, viste, vieron chicos, ahora vamos a hacer un baile Bueno chicos, no, no voy a cerrar la vaca Bueno, esta es una vaca de mascota Pues esto vamos a hacer una vaca de mascota Estas están... han pulado la vaca Nooo Estas están funcionando ahora No va a pasar Bien Bien Quiero Bien 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 y 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 voy a sacarle una foto a esto para chequeice y 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